Yo estaré en el 13 de julio del 2016 con góxito El corrido va a ser de unos 70 kilómetros, 65 a 70 kilómetros El día de la Agente ha terminado el próprio guión La temática de la Agente El día de la Agente ha terminado el segundo El puesta es un poco más que el día de la Agente de Medullín El puesta es un poco más importante El puesta es un poco más de 30 kilómetros No da molestias a la planta. No da molestias a la planta. No da molestias a la planta. No da molestias a la planta.